Hola Fabulosa, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno señores, ¿qué les puedo decir? Que acabó enero, se acabó enero, amigas, se acabó. Ya estamos en febrero, un día de esto volvemos otra vez hasta en diciembre. Yo realmente estoy esperando el verano, yo quiero que llegue el verano, quiero que llegue el calor. Más que el verano, quiero que empiece a llegar el calor. Ya está bueno de tanto frío, ¿verdad? Porque ustedes saben que a mí el frío no me gusta. Pero bueno, como vieron en el título, en el día de hoy yo les traigo cuáles han sido mis favoritos o los productos que me han usado durante todo el mes de febrero. No, perdón, de enero. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, y como siempre les digo, realmente no son muchos productos, pero tengo cuidado facial y se los quiero mostrar. Voy a hablarles de este producto. Hace unas semanas hice un video mostrándoles una rutina de cuidado facial, de skin care, de K-Beauty, productos coreanos que me habían mandado de Jessy Stice. Y la verdad es que yo estoy fascinada con todos esos productos. Y bueno, les hablé de este tónico que es el Lactosica. Esto es un tónico que tiene 5 probióticos en sus ingredientes. 5 probióticos, tiene 5 ácidos hialurónicos. Y es un tónico, señores, que yo estoy amando. Bueno, ustedes lo ven así. O sea, miren cómo lo llevo. O sea, es que me gusta muchísimo, muchísimo este tónico. Es verdad que este tónico solamente lo estoy usando en las mañanas. En la noche estoy usando otro. Y es que estoy enamorada. O sea, ahora que hace tanto frío, tú te lavas la cara, la cara se te queda súper roja. Yo de una vez me pongo, me paso un disco desmaquillante con este tónico. Señores, y la cara me cambia totalmente. Realmente me ayuda a combatir lo que son las rojeces para no andar con esa cara súper roja. Me la calma, me la refresca. También siento que me la hidrata muchísimo. Este tónico es una fabulosidad. Y bueno, aquí está la muestra. Me ha gustado tanto que no he dejado de usarlo. Eso por allí. También de esa rutina, sigo usando este producto que es de la marca Manio. Que es una, ellos dicen que es una ampolla, pero esto básicamente es un serum. Esto es una fabulosidad. Estoy enamorada de este serum. Ahora mismo, antes lo estaba usando solamente en las mañanas o en las noches. Ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo si lo estaba usando. Sé que lo estaba usando en las mañanas o en las noches. No. Creo que era en las noches que lo estaba usando solamente. Bueno, señoras, ahora yo no me acuerdo cómo era que lo estaba usando. Si en la mañana solamente o en las noches solamente, pero whatever. Ahora mismo lo estoy usando tanto en la mañana como en la noche. Porque yo siento que es un producto que me está hidratando mucho la piel. Que la piel lo agradece. Sobre todo en estos momentos que hace tanto frío. De verdad. A mí la cara se me pone súper roja. Las manos se me ponen súper rojas. Digamos que para combatir un poco toda esta resequedad que te produce ese frío tan extremo. Para mí mi piel. Y la verdad es que me está gustando. Lo estoy usando muchísimo. Yo no quiero hablar en profundidad de estos productos porque quiero dejarles el video. Para que lo vean estos productos para una persona de piel seca, de piel deshidratada, de piel mixta incluso. Yo diría que esta piel grasa, exceptuando el producto que les voy a enseñar ahora, yo diría que va bastante bien. El siguiente producto que también hablé de eso en ese video fue esta crema. Que yo sé que es como un serum prensado. Y es porque esto es una crema que trae su espátula. Pero es una crema que usted la ve allí, ¿no? Entonces tú la ves como sólida. Pero cuando hace contacto con tu piel que la empiezas a masajear es como que si se derritiera un poco. Y la verdad es que esto crea una capa sobre tu piel que sella allí la humedad y mantiene la hidratación, pero de una forma fabulosa. Toda esta ola de frío que hemos estado pasando, que tengo como tres semanas en esto y no se termina de ir. Y ya yo estoy desesperada. Pues me he estado poniendo esta crema, señores, y la piel. Y la hidratación se mantiene. Porque yo me pongo esto en la mañana y hago mi vida normal, voy al supermercado, salgo, entro, todo lo que tengo que hacer. Y con la crema, tú sientes la crema hidratada, o sea, la crema, la piel hidratadísima. Yo no puedo decir en esta semana es que he sentido que se me está resecando la piel. No, puedo decir obviamente que la piel sí la he visto súper roja, pero eso es todo. Pero resequedad en la piel, no, yo siento mi piel súper bien. Al contrario, en las manos, a pesar de que cuando yo estoy usando estos productos y me sobra, yo siempre me hago así, ¿sabes? Como para, o sea, lo mismo que me pongo en la cara para terminar lo restito para ponérmelo en las manos. Digamos que, según yo, para que la mano también se hidrate. Las manos sí las puedo sentir un poco deshidratadas. Y eso que estoy usando aceite de, ¿cómo se llama el aceite? No me acuerdo ahora mismo. Bueno, whatever. Un aceite Bio Oil, que estoy usando Bio Oil en el cuerpo, en las manos. Sí puedo sentir, también es porque es que friega, que tocas mucho el agua y tal. Bueno, pero eso, que es lo que les digo. No me quiero enredar porque es que si no me voy en una. Con esos productos, mi piel en esta ola de frío ha estado perfecta. La tengo bien, ustedes pueden ver. Apenas llevo base, o sea, la piel está muy, muy bien y muy cuidada. Y otro producto que me encanta, que me encanta, que me encanta y que lo he usado todas las semanas. Mentira, esta semana no lo usé. No, esta pasada no la usé. Pero el resto de la semana sí lo he estado usando. Es este producto de Ordinary. Este es el peeling solution, el rojo, ¿no? El que es un exfoliante químico. Esto yo me lo pongo en el rostro antes de ducharme. Me pongo este producto en el rostro. Entonces se lo esparce. Y bueno, usted espera allí unos 10. Ellos dicen como que de 8 a 12 minutos. Yo doy unas cuantas vueltas, hago unas cuantas cositas con eso en el rostro. Y ya luego me meto a bañar y me los retiro. La piel te queda como la nalguita de un bebé. Así de simple. Te queda súper limpia. Te queda súper lisa. Yo, a ver, tú vas a decir, ay, ¿cómo ves el cambio? Yo lo siento. No lo veo. Lo siento. Entonces a veces es como te tocas la piel y tú dices, sí, me exfolió la piel. Yo lo noto. A mí me gusta mucho el resultado y me gusta mucho cómo se está viendo mi piel últimamente. Porque es verdad que a veces lo usaba, después lo dejaba de usar y me ponía el físico y tal. Pero he estado, como les digo, todas estas semanas, exceptuando la pasada, poniéndomelo una vez a la semana. Yo no me pongo esto más en el rostro otros días. Sé que hay gente que se exfoliar el rostro todos los días o dos o tres veces a la semana. Yo nada más lo hago uno porque, ajá, siento que no necesito ni quiero ponérmelo más. Y yo sí noto el cambio. Yo sé, estoy contenta con el producto. Tanto así que, bueno, ustedes vieron en mis historias que lo volví a comprar. Y ya, señores, para finalizar, vamos a hablar, mi amor, de melena, de cabello, que es lo que a mí me gusta. Señores, miren. El producto que a mí me tiene enamorada es este. Este es de la serie Expert de L'Oreal. Mírenlo allí. Esto, esto es una fabulosidad. Si usted tiene el cabello seco, reseco. Yo diría que para cabello graso, como que tendrías que probarlo primero. Esta mascarilla es hidratante como cosa loca. O sea, te hidrata, te da brillo, te da suavidad. O sea, el cabello, miren, no está pelmazado para nada. Huele bien. Es una locura. O sea, esta mascarilla es de la línea Pro Longwear, como pueden ver allí. Esta mascarilla es específica para cuidar como el largo de tu cabello, ¿verdad? Como la melena. Para evitar roturas, para prevenirlas, para darte hidratación, para darte hidratación y humectación y todo esto, ¿verdad? Para que tengamos nuestra melena larga y no tengamos que andar cortándolas. Todo eso está muy bien. Todo eso lo cumple. Pero a mí lo que me encanta es como el resultado general. Lo suave, lo hidratado. O sea, es lo hidratado. Este cabello está súper hidratado. Es que me encanta. Y esto, en conjunto al shampoo, que el shampoo lo tengo aquí. Perdón. Es que lo tengo en grande. Bueno, y lo pasé. Yo creo que lo dije, que lo iba a pasar al chiquito. Bueno, pueden ver, lo pasé al chiquito. Porque este shampoo y este para el cabello graso ya es como too much. Estos dos juntos, para el cabello graso es too much. Pero por separado, quizás el cabello graso sí podría como soportar la fabulosidad que esto le da. Pero para el cabello se reseco y seco como el mío. Estos dos juntos es una cosa fabulosa. Pero por separado también está bastante bien. Este shampoo hidrata muchísimo, muchísimo, muchísimo. Pero esta vez le voy a dar el bomba a la mascarilla. Porque el shampoo también se lo he dado muchísimas veces. Es una cosa deliciosa. Y huele muy bien. Y es como que desenreda. Ay, qué rico. Súper fácil y súper rápido. Y miren cómo la llevo. Y yo esta, esta, creo que la venden en grande. A mí que esta la voy a comprar en grande. Porque esto es una cosa que esta melena necesita. Y la he estado usando en un, bueno, toda esta semana, este mes. La he estado usando como muy, muchas veces. Y por eso sale mis favoritos. Así que nada, señores. Hasta aquí el video de hoy. No tengo más nada que mostrarles. Que sea una cosa así que yo diga. Ay, qué fabulosidad. Necesito mostrarla. Señores, señores. Sí, acabé el video. Pero estoy recogiendo y de golpe digo. Mi amor, ¿y esto? ¿Tú no hablaste de esto? O sea, lo veo aquí y digo. No hablé de ti. Esto es de Origins. Es el Dream Up. Esto es una mascarilla que es súper, súper, súper hidratante para tu piel. Cuando me la estoy poniendo. Sobre todo en las noches. Cuando vengo de... Bueno, voy a gimnasio caminando. Cuando vengo que la brisa, la cosa, el frío. Porque de noche, ¿verdad? Hace más frío y tal. Digo, voy a hidratarme la piel con esto. Y esto es una mascarilla que, digamos, sacia la sed de tu piel. Siempre lo he dicho porque es lo que dice la marca. Y esto me lo he estado poniendo muchísimo. A veces lo he usado también en la mañana. Uno que otro día. Y bueno, quería mencionárselo porque es un producto que he usado muchísimo y que yo amo. O sea, esto yo se lo recomiendo a todo tipo de pieles. Porque es fabuloso, es hidratante. Crea una barrera en tu piel donde te mantiene la humedad y te mantiene la hidratación. Y cuando... Mira, cuando... ¿Sabes cuándo me lo pongo también? Cuando uso el exfoliante este de Ordinary, también me lo pongo. Porque como la piel queda como tan sensible, necesito una hidratación profunda. Pues esto también me lo pongo muchísimas veces cuando me pongo ese exfoliante. Así que nada, este sí es el último producto. Ahora sí, terminamos el video. Hasta aquí el video de hoy. Cuéntenme qué les pareció. Cuéntenme alguna fabulosidad de las de ustedes. Díganme algo que les ha gustado por allí. Que están probando. Qué producto me recomiendan. Recomiéndeme algo. Ustedes saben que a mí eso me gusta. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores, compartir este video. ¿Por qué? Porque en este canal, gracias a Dios, cada día somos más. Y yo, como siempre, en la cajita de información les voy a dejar todo mi link de interés a todas mis redes sociales. Ustedes saben, Instagram, Facebook, Twitter, TikTok, etc, etc. Hasta el Pinterest se los dejo por allí. Y usted y yo nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.